Una corporación enferma encontró Javier López Ruelas, nuevo comisario general de la policía de Tonalá. 50 policías están comisionados para cuidar a gente ajena a la institución. Otra buena parte no logró pasar el examen de confianza. Es una corporación enferma, es una corporación que necesita reestructurarse en todos los sentidos, meter mandos nuevos, mandos diferentes, para que se integre en un solo equipo de trabajo y poderle dar resultados a los tomatecas y no defraudar la confianza del presidente Arana, que fue quien me contrató. ¡Gracias!